hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estoy haciendo este vídeo con la skin de sila que está ahorita en el en el directo del campeonato mundial en la final del campeonato mundial le tienes que dar aquí play en el botón que está a un lado de los créditos y aquí te salen las recompensas después de ver tres horas pues ya te sale el skin de de sila que es esta y estoy grabando este vídeo porque ayer salió esta misión o este desafío para reclamar la grau a mira si no has escogido algún campeón yo escogí al equipo de wolves que es el equipo chino pero ya perdió creo que el que le ganó es otro equipo chino que se llama rocket dice creo x rocket entonces es posible que ellos puedan ganar el campeonato mundial si es que no has escogido ellos este son favoritos ahora bueno esto es la este es el evento y están dando esta skin de esta grado que está bonita para todos los otakus yo creo que les va a encantar esta esta skin y pues hay que ver bueno hay que iniciar sesión durante cinco días durante siete días durante diez días mira son diez veinte treinta cincuenta setenta noventa 110 135 puntos entonces básicamente vas a tener que jugar 10 días seguidos una partida de br y una partida de mj y además de esperar a que a iniciar sesión durante diez días para obtener la grau tenemos que disparar dos mil proyectiles con cualquier arma en cualquier modo y nos pide ganar seis partidas saludos ares abrazo grande y pues éstas las hacemos jugando y jugando y jugando no pero en esta ocasión fíjate que está en guerra de clanes el modo de armas en llamas y pues tenemos que nuestros nos van a dar 200 por ciento extra de puntos dispara armas en llamas usar 100 municiones con cd 5 puntos es poquito pero aquí lo que voy a hacer es espamear balas para que me den muchos puntos yo sé que me vas a odiar me vas a odiar por hacer esto pero es la forma para hacer más puntos y me puse las fenex duales que tienen una cadencia muy muy alta tengo esta clase que es bastante 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 recomendable para usar en duales tiene mucha precisión de cadera o más bien tiene el máximo de precisión de cadera y como tiene mucha cadencia pues dispara las balas muy rápido y además cuando se me acaben las balas pues me puse la dobra igual con esta clase tiene precisión de cadera es muy funcional esta clase también para usar en duales le puse el cargador ampliado de 80 balas es decir va a disparar 160 balas cuando me acabe el cargador entonces pues vamos a la partida y te enseño qué es lo que hay y vamos a ver cuántos puntos nos da pero pues básicamente nada más es jugar br y jugar mj y de vez en cuando vas a ganar alguna alguna partida y si nos cambiamos a la dobra vamos a ir a los baños ahí a escondernos el bot es el vídeo más aburrido que vas a ver sí sí y sí sí yo creo que al menos esta semana sí sí tiene bastante retroceso pero realmente cuando le estás disparando y si está muy cerca lo vas a matar me dio la vuelta ah pues vamos a sacar me maté el bot t a t vamos a usar las chopper duales ahora nada más está 200 balas creo no me fijé bien cuántas balas Cuando hay gente arreglada Ya me ha pasado que, como no tiene silenciador Ve los disparos en el minimapa, mi puntito rojo en el minimapa y me vienen a buscar ¿Sabes qué? Debí de haberme puesto una termita, un molotov para suicidarlo Vamos a buscar gente Para que nos mate Hay gente que se toma bien en serio este juego A mí no me gusta perder Pero, por ejemplo, ahorita no es que me esté tomando la partida muy en serio Ese también trae la dobra Mira, si no has disparado de cadera con la chopper Aquí sale el desafío para el skin de oro de la chopper ¿Cómo va el marcador? Ya va a acabar El primer lugar lleva a 26 27 Escuché gente Ya no más falta uno Las últimas bolitas Ahora vamos a ver cuántos puntos hice Y debería de contarme las balas disparadas en el desafío Ah, fue el mercenario 5 El que traía las dobras duales también Mira, me dio el avatar de Alchemy Me dio la tarjeta de presentación Es de la serie Alchemy Stars Mira, dispara dos mil proyectiles Con cualquier arma, en cualquier modo Lo hicimos en una partida Pero obviamente si estás jugando En lo que ganas las partidas Y juegas los de BR también Mira, ahí me contó de guerra de clanes Y vamos a ver Saludos Ares Abrazo, estamos grabando aquí video 800 puntos en una partida Y todavía me quedan otras dos partidas Obviamente ya después de las tres partidas Que me da el 200% extra Pues me la puedo tomar más relajado Y jugar lo normal Aunque me den menos puntos O seguir haciendo lo mismo ¿Qué me faltaba aquí? Inflige 600 de daño Con cualquier fusil de asalto Ah, dispara doscientas balas en partidas MJ Seguramente No me acuerdo Vamos a ver el desafío Ya llevamos 45 puntos Mira, también dan los amuletos De la serie Alchemistars Iconografía de Carlin De Florin Esta es una calcomanía Y esta es la otra tarjeta de presentación Pues ahí está, chavos Los desafíos no son difíciles Nada más que te tienes que conectar 10 días Y todavía Y le quedan 25 días Y eso me recuerda Que todavía está disponible Esta le quedan 8 días Pero esta también Te tienes que conectar durante 10 días Entonces Si tienes dos días ya Por lo menos Haber conectado Haberte conectado al juego La podrás reclamar todavía La skin de la M21 Si es que no lo has hecho Y la skin de la GKS Pero también los desafíos son muy fáciles Bueno Pues eso es todo por el video, chavos Gracias por acompañarme Gracias por ver Reciban todos un saludo Les deseo suerte a todos Nos vemos a la próxima Bye Bye